¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos! Hoy quería hacerle una pregunta a mi esposo porque quiero salir de esta duda porque cada vez me pregunta más. Más sin embargo, es bueno informarnos y saber, amor, ¿el Ganoderma no siempre funciona o sí? Es una pregunta muy interesante. Cuando no funciona, ¿por qué no funciona? Pues es muy sencillo. Muchas veces las personas buscan milagros. Esto no es un milagro. Esto es un superalimento con propiedades, pero requiere un tiempo para que empiece a hacer efecto. Es decir, hay personas que piensan que porque toman un café de cualquier empresa que tenga Ganoderma, la nuestra, cualquier otra, que se toman un café y se lo solucionan todos los problemas de salud. Yo les hago una pregunta siempre a estas personas. O toman una cápsula de GL y dicen, ¡Uy! No me ha hecho nada. Yo les pregunto, cuando a ti te duele la cabeza, ¿qué sueles tomar? ¿Qué sueles tomar tú cuando te duele la cabeza, amor? Ah, pues a mí no me duele la cabeza. Bueno, ahora no te duele la cabeza porque llevas tiempo tomando Ganoderma como yo. Pero antes, cuando no tomabas Ganoderma y te dolía la cabeza... Ibuprofeno. Ibuprofeno. Y tú cuando tomabas un ibuprofeno, ¿te quitaba el dolor de cabeza para toda la vida? No. No, ¿verdad? No. Bueno, pues no hay nada en el mundo que le permita que si le funciona, le funcione para toda la vida tomando una sola vez. Esto quiere decir que hay que tomarlo una cantidad de tiempo y una cantidad de producto dependiendo del problema que tenga cada uno. Hay una tabla que aquí vais a ver a nuestra derecha, esa tabla. Y usted puede poner dosis Ganoderma en Google o en YouTube y saldrán vídeos nuestros o de otros que lo explican. Normalmente hay que tomar el producto de menos a más. Hay personas que han tenido resultados muy rápidos, ¿verdad? Sí. Y porque hay personas que han tenido resultados rápidos y hay otras personas que quizás se demoran más. Claro. Ha habido personas que han tenido resultados en una semana y hay personas que llevan tres meses y no ven los resultados deseados. Esto es porque cada persona requiere un tiempo, tiene un metabolismo diferente. El mismo problema puede afectar de diferente manera a cada persona. Y el producto de Ganoderma requiere un tiempo diferente para cada persona. Y una cantidad diferente para cada problema de salud. Otra pregunta que siempre me hacen y era ratito me la hicieron. ¿Cuál es el mejor o por qué es importante tomar los tres? Sí. Una pregunta común. Y si quiero tomar solamente el GL o solamente el RRG, ¿qué va a pasar? El fruto completo o el micelio que es la raíz. No va a pasar nada. Simplemente el efecto va a ser menor. ¿Por qué? Porque es mejor tomar uno de aquí y otro de aquí que no solo dos de aquí o solo dos de aquí. ¿Por qué? Porque se potencian entre sí. Es decir, son complementarios y sinérgicos. Que se pueden complementar con otros productos como melena de león o espirulina o cordyceps o morinci. Es decir, la unión de diferentes productos potencia cada uno de ellos. Muy interesante. Muchas gracias por responderme a esas dudas que tengo. Eso es. Recordaros que si os ha gustado el vídeo, le deis me gusta. También se pueden suscribir a nuestro canal, ¿verdad? Verdad. Y queremos que nos digan qué temas les gustaría escuchar para así mismo tenerlos en cuenta y ayudarles con esos temas o esas inquietudes que tengan. Así es. Asesoramiento personalizado también a aquellas personas que lo deseen con nuestro WhatsApp que está aquí abajo. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a todos.